Ahora vamos con la partida de Iván contra Mata. Está interesante esta partida porque Kirby es un poco flory y puede ser que pueda evadir algunos true combos. Sin embargo, Matt tiene el rango para mantener lejos a Kirby de las situaciones. Bueno, Up Teal, ya para alejarse de la situación, Up Teal buscando ahí un Up Smash, buen Down Throw, excelente Rollaway para evadir el Graf. Forward Teal, Up B que se evadido con un Air Dodge, muy bien hecho. Fer, vamos a ver ahora, Iván se encuentra jugando bastante de una forma muy tranquila. Se ve que conoce bien las ejecuciones de su personaje, excelente situación ahí, poniendo a su favor el landing lag del Air Dodge. Y con un Forward Dash Smash, toma la primera. Perdóname, Aquiles, en este momento nos encontramos en lo que son Pulse. Todavía no es Bracket, a pesar de que yo había puesto Singles Round 1, lo siento. Pero en cuanto salga el Bracket, yo lo voy a estar mostrando aquí en el Zoom. Muy buen Forward Smash. Vamos a ver. Iván decide esperar tranquilamente en el Stage y no salir a conseguir un Edge Guarding. Y el Fend con el Tipper toma la primera Stock de Iván. Muy bien hecho por parte de Mata. Up Teal que conecta incluso por la parte frontal. Tipper, que posiblemente más cerca del Edge hubiera sido muy peligroso. Por un momento pensé que ese Up Beast iba a llevar la Stock de Mata, pero no se alcanzó a ejecutar el Hitbox a tiempo. Back Throw, que interesante situación. Ejecutará un Down Throw, un Up Throw y se llevará la Stock de Mata. Muy bien por parte de Iván, asegurando este Wilmer juego. La concentración se alcanzó a meter. La concentración se alcanzó a meter. La concentración se alcanzó a meter. Un momento. Un momentito. ¿Tú ganaste? Tú eliges el stage Perdón, perdón Tú baneaste el stage, ¿verdad? Sí Él baneó Hubo una pequeña confusión Banea y elige No es cierto No es cierto ¿Eh? Pero yo ¿Hay alguna forma? 1, 2, 1, roll ¿Por favor, por favor? ¡Furby Rodríguez dice sangre! Más porque ahí está el sangriento de Kirby Definitivamente él sacará sangre de sus enemigos ¡Furby Rodríguez! 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 Está bien Uy que bonito forward smash Que se lleva el primer stock Ahora Dave Van Mata consiguiendo Ahora igualar la partida Buen forwarder con el counter El tipper que se hace ver En el early percentage Excelente Forward throw a op Muy bien aprovechando Ese ending lag Está jugando bastante bien Con los grabs y Van en este momento Ejecutando adecuadamente todos sus movimientos Haciendo frame traps Con el upper Y cuando cae al suelo Juntando algún otro que fuera a su favor Muy buen forwarder smash Vamos a ver el DI de Mata fue suficiente Para poder regresar al stage Vamos a ver que puede hacer Van para mantenerlo a la raya Interesante Baker que termina con la stock De Mata Van gana 2-0 este enfrentamiento Muy bien hecho por parte de los dos Gracias por ver el video Y ya estábamos Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video